Pues, vean, aquí estamos. Vamos a probarnos esto, a ver qué tal. Vean este. Vean este otro, me encantó. Se alcanza a notar para estos días de frío. Este viene siendo como que más juvenil, ¿no? Mira, fíjate. Me encantó, ¿ya viste? Acá, abre la portina. ¿Cómo se ve? Está chido, ¿no? Se ve uno juvenil. Mira, este. ¿Me lo quito? Mira. ¿Y cómo se ve? ¿Y de atrás cómo se ve? Sí, se ve aquí. ¿Sí? La ve. Pero ve aquí la lonja. Mira, ve aquí cómo se ve la lonja. ¿Me pones una hoja? Mira. ¿Ve? Hay que hacer ejercicio en vez de ponerse abierta. Mira este. Sí, este sí. Este fue el que te gustó, ¿verdad? Sí. Y si te das cuenta, tienen las figuras que quiero. Ahorita que lo estoy viendo de cerca. Y no está tan escotado, mira. Está bien. Pero no se me ve tanta pompa. Pero ve, aquí no me marca la lonja. Pero con el otro se le veía más pompa. ¿Con cuál? Se te veía la lonja. Es lo que no me gustó. Y en este, mira aquí se ve bonito, no se ve la lonja. Sí, en el corte así. Pues me voy a quedar con este y el suéter. El primero que. Sí. Sí.